Hola, Namaste, soy Swan Lan. Bienvenido a mi canal YouTube y este vídeo para hacer la postura Gomukasana, cara de vaca. Gomukasana es una postura en el suelo, estamos sentados, pero hay dos partes importantes, el tren inferior y el tren superior. Va a estirar bastante lo que es hombros, pecho y caderas. Para colocarnos al nivel de las piernas hay dos opciones, vamos a hacerlo con y sin bloque. Sin bloque sería, a mí me gusta hacerlo desde las rodillas. Si ponemos la rodilla derecha adelante y la rodilla izquierda atrás y los pies van hacia afuera. Para sentarnos entre los dos. Lo que es muy difícil es que tenemos tendencia a ir hacia un lado, sino que buscamos las dos nalgas en el suelo. No tendrán exactamente la misma presión porque hay una pierna que está por debajo, pero sí que no queremos estar torcidos, sino tener las dos caderas estabilizadas en el suelo. Una rodilla encima y la otra y los pies van por fuera. Esto es la postura del tren inferior para Gomukasana. Si no llegas a sentarte y te notas con las rodillas arriba o no muy estable en el suelo, también te puedes sentar encima del bloque en esta posición, para que las dos nalgas y las dos isquiones se apoyen en el bloque. Te colocas, si hace falta lo mueves, alineas tus dos rodillas y aquí estás en la postura. Y vas a notar un estiramiento al nivel de la cadera, del flexor. Primero vamos a tener el tronco recto y después vamos a hacer una flexión. Entonces es importante que la base de las piernas esté bien colocada. Para el tren superior lo voy a hacer al revés. Me voy a poner de espaldas para que lo veas. Ahora estoy de espaldas, tengo los pies hacia afuera, me he sentado encima de mi bloque. Me aseguro que no me vaya hacia un lado, si no la cadera está bien apoyada a los dos isquiones. La cadera estable. Y vamos a hacer los brazos. Brazos en cruz. Y como tengo la pierna derecha encima, será el brazo izquierdo que va a ir hacia arriba. Intercalamos, pierna derecha encima, brazo izquierdo encima. El brazo izquierdo se sube, dobla el codo para llevar la mano entre tus homóplatos. El codo no hacia afuera, sino que el brazo cerca de la oreja y la mano entre los homóplatos. El otro brazo, la palma y la mano giran hacia abajo. Voy bajando el brazo, pego el brazo, el codo a las costillas e intento ir a buscar mi mano. A lo mejor te quedarás aquí, pero lo que buscamos es que este brazo se pegue a las costillas y que este se pegue a la oreja para ir a coger las manos. Si esto no es posible para ti, para empezar con esta postura, puedes coger un cinturón, una correa, con la mano que está arriba. No hace falta mirarla. Haces el mismo trabajo y vas a buscar el otro lado con la otra mano. Pero no es porque tienes a la correa que tienes que relajarte, sino que el codo ahí arriba, el otro cerca de las costillas y vas caminando poco a poco. Y te puedes quedar aquí. Esto sería una primera fase de la postura. La segunda es ir hacia adelante y voy a cambiar otra vez para ponerme de perfil para que lo veas. Aquí lo tengo sin el bloque, pero si estás con el bloque sigue igual, con la correa o sin la correa. Si llegas a coger las manos atrás, asegúrate que esté hombro bien hacia atrás, pecho abierto y aquí notas este estiramiento de pecho. Segunda fase, la flexión hacia adelante, no la cabeza, el pecho y te flexionas hacia tu rodilla. Y aquí te quedas respirando. Este codo no baja, sino se queda bien abierto en la misma dirección que la coronilla. El brazo cerca de la oreja. Ahora, intenta no perder el agarre de las manos. Te quedas cinco respiraciones aquí. Sube. Para quitar las manos, con cuidado, este hombro derecho. Aquí. Y le doy la vuelta. Aquí. Y relajo. Y lo mismo hacia el otro lado. Las piernas cambian. Otra vez, si tus piernas, al cambiar, notas que tus rodillas no están una encima de la otra. Vuelves a colocarte una rodilla encima de la otra. Los pies hacia afuera. Dejas los pies apuntando hacia afuera y te recolocas bien. Hay que ajustarse en esta postura. No entramos en un solo movimiento. Como tengo la pierna izquierda arriba, ahora es el brazo derecho que sube. Brazo derecho entre los homoplatos. Brazo izquierdo roto hacia adentro, hacia adelante. Cojo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y me flexiono hacia adelante. Y aseguro que mi pecho sigue bien abierto. Y subo. Relajo. Cuidado con el hombro. Y relajamos. Quita las piernas. Puedes, si quieres, hacer una contrapostura como Vada Konasana o más bien Tarasana más tranquilo. O Upavishtha Konasana. Como contrapostura. Muchas gracias por practicar conmigo. Suscríbete a mi canal YouTube. Y nos vemos en el próximo video. Namasté. Y nos vemos en el próximo video.